Amanda Vines lleva varios meses siendo el centro de los focos mediáticos por sus salidas de tono. Hace poco además fue ingresada en un centro psiquiátrico por su actitud errática y extraña. Por lo visto la actriz que ha sido expulsada primero de su piso y más tarde del hotel donde se alojaba, intentó colarse varias veces en una residencia de la tercera edad. No ha pagado su deuda con el hotel por casi 10.000 dólares, fue expulsada de un taxi por no llevar dinero y además prendió fuego a sus propios pantalones. Por si esto fuera poco, se le descubrió fumando marihuana y otras veces en estado muy ebrio. Por todo ello y por la presión de sus padres, muy preocupados por su actual situación, fue ingresada la semana pasada en un hospital mental contra su voluntad para que tuviese ayuda de profesionales ya que tenían miedo de que se hiriera a sí misma. Este jueves los médicos han contado que en los próximos días tendrán un diagnóstico en firme, pero que ya pueden decir que lo más probable es que la joven actriz tenga esquizofrenia. De hecho, otra fuente cercana ha añadido a Radar Online que las medicinas a las que supuestamente reaccionó bien Amanda al principio no eran las adecuadas. Su madre ya ha pedido convertirse en su tutora legal para poder cuidar de ella.